Esta vez apenas captó la palabra puta, el hermano sonrió, y a ella le pareció que era como la sonrisa de Satanás al dar la bienvenida a un alma al Jades. —¿Sabes qué? Mucha gente como yo, bueno, no te daría esta oportunidad, ya estarías más que muerta, pero como mi hermano te tiene tanto cariño, tienes una oportunidad para salir de esta con vida. De hecho, señaló con la navaja el montón de dinero. —Se te va a pagar bien por esta decisión. Yo que tú aprovecharía esta oportunidad y jamás volvería a la vista atrás. —Maev no sabía muy bien si había asentido o no. Ahora mismo, Maev, somos amigos, pero ¿sabes qué podría cambiar eso? Maev no respondió la pregunta. —Que algún día contaras a alguien esta conversación. Expuso y observó su reacción. —Verás, Maev, yo soy el guardián de mi hermano. Es mi única tarea en este mundo, y me la tomo muy en serio. Puede que haya fallado alguna vez en el pasado. No fallaré en el futuro. Dejó que asimilara esta frase. Después cerró tranquilamente la navaja de golpe y empezó a guardar con cuidado todas las armas en la bolsa hasta dejar la naranjada rajada y el dinero en la mesa. Se levantó, se estiró como un gato perezoso y soltó. —Me ha gustado nuestra conversación, Maev, pero se te está acabando el tiempo. Piensa con mucho cuidado lo que te he dicho. —Toma la decisión obvia, porque es la única opción segura. —Quiero que te quede totalmente claro. —¿Está claro, Maev? —Burlón. Maev asintió. —Excelente. Nos hemos entendido. —La claridad es una virtud. —¿No te parece? —Soltó una carcajada. —Me voy. No hace falta que me acompañes. El dinero es todo tuyo. Y no te olvides de escribir esa nota y pegarla a tu puerta. Entre nosotros, Maev, lo llamaremos el primer paso. Y el segundo, el tercero y el cuarto paso tendrían que seguirlo muy deprisa. Maev no contestó. —Adiós, Maev. Asegúrate de que sea un adiós para siempre. Se puso educadamente su gorra raída, exagerando cada movimiento. Hizo una pequeña reverencia antes de volverse y salir del piso de Maev. Con la bolsa amarilla cargada de muerte, colgada caballerosamente del hombro. Maev pudo oír el repiqueteo de las armas al chocar entre sí. Una vez fuera, cerró la puerta de golpe. ¿Qué sabe de la naturaleza de una amenaza? Fue lo primero que Sloane pensó. Era lo que Kislyr, el psiquiatra, le había preguntado. El problema era que no podía marcharme como él quería, contó Maev, cautelosamente, con lágrimas en los ojos. Estaba muy asustada, pero no podía. ¿Por qué no? Soltó Sloane. En cuanto la pregunta le salió de los labios, supo la respuesta. Por ti, contestó su madre.